Un video más mi gente, para que quiera perder el tiempo que lo pierda Aquí Ule Raza, ya estamos acá entrenando en el segundo capítulo de Rátula Estatal Para el ejercicio de calentamiento de hoy, lo que vamos a hacer no son trenzas Porque únicamente tenemos... ¡Ándale! ¡Dos lartijas! Porque únicamente han llegado dos chamacos que ni siquiera son los que van a ir a competir Entonces el calentamiento que tenemos, porque me interesa que trabajen mucho sus coladas Y otra vez, que trabajen en fatiga Lo que van a hacer es ir corriendo de cancha a cancha Hacer otra dos lartijas Hacer 15 coladas en total entre las dos canastas Y por cada vez que fallen una colada, me van a hacer dos lartijas Roberto, por ejemplo, ya lleva cuatro lartijas Entonces, entre más falle, más lartijas va a ser y va a depender de él Esto es únicamente una manera de calentamiento Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de tiro que me faltó por hacer el entrenamiento pasado Vi que les gustó la serie, vi que les gustó ese tipo de contenido Entonces créanme que lo voy a estar trayendo más adelante Y también me comentaron algunos que los ponga a votar con la mano izquierda Y créanme, saben votar con la mano izquierda Pero los güeyes, pues no quieren O sea, uno que otro sabe votar con la mano izquierda Por ejemplo, a Nata se le da muy bien Roberto se le dificulta un poco Yo no sé Pero, pues bueno, vamos a ir mejorando con el transcurso de la serie Y ya falta menos para la competencia Y mis competidores ni siquiera han llegado a entrenar Qué tristeza, la verdad Ahí está el castigo por fallar coladas Así Vamos con el otro ejercicio El cual es prácticamente el mismo que las coladas Pero aplicado al triple Entonces, lo que tiene que hacer es Corro de cancha a cancha Tomo mi tiro Y lo suelto Voy por mi rebote Independientemente caiga o no la bola Entonces, tienen que meter cinco triples Y si falla cinco triples seguidos Si falla cinco triples seguidos Tiene que hacerme las artijas Y a ellos les pedí Que me tienen que tirar de más lejos de la línea 3 Yo reboteros No hay reboteros Yo tiro y voy por mi rebote No importa si cae o no Y después de hacer unos ejercicios Lo que estamos haciendo es jugar dos contra dos toda la cancha ¿Por qué dos contra dos y no tres contra tres? Porque fueron cuatro los que vinieron únicamente Entonces, los equipos vendrían siendo Rubén Que está acá Y Roberto de acá Y Nata contra Gerardo Tienen 12 segundos únicamente para hacer la acción que quieren hacer Y el otro equipo tiene exactamente lo mismo Entonces, la idea es que Aprendan a jugar un poquito más coordinados en equipo Al ser menos los que están ahí jugando Mira, vean lo que les digo Siempre tratando de... No me gustó ese tiro Pero, pues bueno, lo estoy intentando Entonces Aquí tienen que atacar ellos Les puse un trabajo un poco más difícil a Rubén ¿Por qué? Porque Nata y Gerardo son jugadores más grandes Más fuertes y más experimentados Entonces Rubén está jugando con Roberto Un jugador que no tiene tanta fuerza Y que también es más pequeño en altura La idea es Que aprenda a coordinar Y que aprenda a dirigir el juego ¿Por qué? Porque él va a ser el votador inicial Él va a ser el... ¡Ándale! ¡Qué bien tirado! Él va a ser el votador Él va a ser quien dirija Entonces Necesito que deje de hacer ese tipo de acciones Si veo un hombre que supuestamente está libre Pero que tiene ahí ¡Gerardo! ¡Por favor! ¿Qué fue eso? ¡Dire el otro! ¿No puede mantener un bote o qué? ¡Métete contra tres si quieres! Necesito que aprenda a leer situaciones ¿Cuándo dar pase? ¿Cuándo no? ¿Cuándo tomar ese tiro? Y ahorita por ejemplo El pase que le intentó dar a Roberto Que estaba muy difícil Porque Nata estaba más grande Estaba más adelantado Tiene que aprender a leerse las situaciones ¿No? Entonces Por ejemplo ahí Me gustó ese pase Ahora Les puse de castigo Correr en las escaleras El objetivo es Subo la escalera Bajo Me voy corriendo Hasta el fondo Y otra vez Tengo que subir la escalera La bajo del otro lado Y voy corriendo hasta el fondo Esto lo vamos a hacer Por cinco minutos ¿Por qué los puse a hacer este ejercicio? Uno Necesito que agarren más resistencia Es cierto Como son escaleras mucho más grandes Es Un poquito más perjudicial Para sus rodillas Porque el impacto es mayor Obviamente Está Tienen que tener cuidado en la bajada También hay que aprender a bajar Para no lastimar tanto las rodillas Y también Otra cosa Es que necesito que tengan Mucha más resistencia Que trabajen muchísimo más en la fatiga Otra vez Lo mismo que estamos haciendo Todas estas primeras dos semanas Ahora ¿Por qué estamos haciendo eso específicamente? Si normalmente nunca les pongo A hacer este tipo de cosas Porque el partido pasado Que jugamos No el que ustedes vieron en video Otro que jugamos el sábado Lo perdimos Lo perdimos De una manera muy tonta Con errores De rookie tal cual Malísimos Muy malos pases Malas decisiones De tiro Lo perdimos ¿Ok? Entonces Yo les dije Si este partido no lo ganamos Esta semana Toda la semana Va a haber castigos Lo estamos cumpliendo Ahorita En la situación En el dos contra dos Les pego una regañada Machina al final No les pongo todo eso Porque me parece innecesario Pero El chiste es trabajar La toma de decisiones Nos cuesta muchísimo Trabajarla Y a mi como entrenador Me cuesta mucho enseñarla Yo como les digo No estoy preparado Definitivamente Tengo que tomar También yo Una preparación Para hacer esto Pero Al menos Dentro de lo que tenemos Pues hay que aprender La experiencia También te da muchísimo eso Ellos no tienen Tanta experiencia de juego La mayoría tienen Un año Tal vez jugando Año pasado Año y medio Entonces Es complicado Pero de todos modos Se tienen que entrenar Se tienen que trabajar Y de momento Allá van ellos Ahí va Robertillo Les pedí constancia Hay que ser constantes Y pues bueno Ahorita terminamos de entrenar Grito Y nos vemos el siguiente día Un, dos, tres México Hoy tenemos cancha llena Porque ya está Uno, dos Y tres De los que van a ir a competir Ese es Jocelyn Uno de los morros invisibles Este es Gerardo Ya lo conocían Pero Hoy tenemos un entrenamiento Vamos a trabajar un poquito más físico Porque Necesito que se acostumbran A los madrasos Dejamos colchón al lado Y empezamos a trabajar Aquí está Portugal Muchos lo recordarán Porque Él fue el que empezó Esta serie de entrenamientos Junto conmigo Y el ejercicio es sencillo Nomás retomo de espaldas Y tengo que jugar El uno contra uno Con un máximo De tres botes Entonces aquí Andamos trabajando Los chavalones Y esa presión ¿Qué? ¿Qué te pedí Rubén? ¿Cómo vas a presionar? ¿Y tú? ¿Si te van a dejar libre? No me hagas un árbol Güey ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a fallar Esa madre? ¿Sí? Y ahora los puse a jugar Terce Están jugando Terce ahora sí el equipo completo Y para empezar veo muchas carencias Tanto en la comunicación, pues es normal, ¿no? Tienen tiempos en jugar juntos Veo carencias en la comunicación Y también en la química dentro de la cancha Porque se está jugando ¡Qué buena bola! ¡Gerardo! Iba a ser un bolón, pero pues bueno Les decía, veo un poco de carencias En el tema de comunicación y de química Porque cada uno está jugando por su cuenta, ¿no? Cada uno está tratando de ser como que La estrella del partido Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto Tenemos que trabajarlo Obviamente van a tratar de trabajar juntos Mucho más tiempo Y vamos a jugar otra tercia aparte de esta Pero pues muy importante acomodarse Y evitar ese tipo de errores, ¿no? ¡Gracias! 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 y hoy tenemos un entrenamiento mucho más tranquilo no esperaba que fuese así, pero como pueden ver únicamente tenemos a uno y a dos ¿por qué vinieron tan poquitos? no lo sé, algunos programas familiares, otras tareas desconozco entonces como somos muy pocos el día de hoy lo que estamos haciendo es concentrarnos en la mecánica de tiro y tirar, tirar, tirar y tirar, el objetivo es que se vayan de aquí al menos tirando 500 tiros por lo bajito, necesito que tiren, que tiren, que tiren, que tiren, porque somos muy inconsistentes en el tiro o sea, ahí acaban de tirar un ladrillazo, no se vio, pero tenemos que hacerlo lo que vamos a hacer es tirar 20 tiros de cada posición 20 aquí, acá, aquí, ahí y allá también estamos haciendo algo exacto, bueno, prácticamente igual que es el tiro en catch and shoot voy a estar ya preparado para tirar y voy a tratar de sacar mi tiro lo más rápido que pueda igual vamos a tirar 20 de cada posición haciendo la última ronda de tiros, bueno, la penúltima que ahora son 20 triples por posición igual, vamos a hacer las 5 posiciones me tienen que tirar 100 triples al finalizar de esto porque ya hicimos 4 rondas de media digo, 3 rondas de media vamos a hacer una ronda de triples y vamos a finalizar con 100 tiros libres hoy fue un día relajado, tranquilo, donde vamos a tirar muchísimo y ahorita el objetivo es que Nata eche y eche y eche triples igual Gerardo, necesito que sea más consistente con su tiro ahorita Nata ya lleva, que serán lleva como 10 triples echados probablemente entonces el objetivo es que me eche muchos más ay, no agarre el balón bueno, entonces vamos a seguir tirando no agarre el balón vamos a hacer vamos a hacer Si ya que terminaron sus tiros Vamos a ser libres Vamos a hacer 100 libres cada uno Ya para finalizar Con la rutina 1, 2, 3